hola hola soy Sofía García y estoy aquí con un nuevo vídeo esta semana nos toca pues mi experiencia con Just Plus y a ver qué pasó al final con esos test de embarazo que tenía pendientes pues respecto a mi experiencia con Just Plus estoy encantada porque llevo como dos meses de mantenimiento porque no me estoy fiñando al programa y he estado comiendo pues cosas como embutido, patés, salmón ahumado, he estado yéndome de vinos vale todo pues pensando en el momento en que me quede embarazada me cortan todo esto así que he estado haciendo comidas saludables pero comiendo absolutamente de todo y me estoy manteniendo totalmente en el peso unas semanas subo 200 gramos otras los bajo y me mantengo ahí justo al límite de los 70 kilos así que estoy muy contenta en ese sentido porque veo que realmente ha funcionado lo que es mi reeducación alimentaria también ha funcionado porque lo veo que en el momento en que como algo que tiene demasiada grasa o alimentos procesados realmente aunque les llame a mis ojos luego cuando lo como no me sienta nada bien así que realmente mi cuerpo digamos que rechaza ese tipo de alimentación con el tiempo pues ya no me apetecerá ni comerlo a través de los ojos respecto a la inseminación nos había dicho que estaba pendiente de hacerme test que tenía que hacérmelo en dos días pero bueno que había pensado en hacérmelo al día siguiente me lo hice al día siguiente con aquel test que tenía caducado medio negativo al día siguiente que era cuando me lo tenía que hacer de verdad medio negativo otra vez y ya esperé dos días más me volvió a dar negativo y vale todo el mundo diría a ver chica que es negativo pero es que llevaba ya cinco días de retraso de mi regla entonces realmente no sabía si era un fallo pues de que no tuviera suficiente concentración de hormona o si se me estaba retrasando la regla porque yo soy muy regular cada 26 días ahí está y para mí tener cinco días de retraso es tremendo pues no tuve cinco días de retraso tuve seis y ya me vino la regla así que bueno me llevé el batacazo porque aparte del retraso que llevaba y demás me pasaban cosas como dormir un montón de horas que eso para mí no es nada normal dar una cabezada en el cine que se me revolviera el estómago con según qué olores tenía que levantarme un par de veces por noche al baño me estaba meando continuamente y bueno realmente tenía síntomas que no entendía total que cuando fui al médico me dijo que era normal lo de tener la regla totalmente descontrolada que me olvidara de mis ciclos que al estarme medicando pues que se descontrola totalmente y que también era normal tener esos síntomas de embarazo de embarazo psicológico porque decía estoy loca estoy lo caso me pasan estas cosas y no realmente pues esas pastillas que me estaba poniendo un vía vaginal que eran como mis antes os decía pues es progesterona y es la progesterona la que me provocaba todo eso el sueño el pis las náuseas al final era completamente negativo digamos que iba asumiendo no con los test negativos pero en el momento en que fui al médico ahí fue cuando me empezó a dar el bajón porque tenía que volver pues dentro de los cinco primeros días de regla para volver a empezar con todo el proceso y ahí fue cuando pues cuando fui ya realmente consciente de que había fallado y que había que empezar otra vez pues no empezó a ir a dar el bajón pero el bajón más fuerte me lo dio cuando se pone a mirar el médico a te vino el sábado por la noche tacata pues nada como venía ahí el puente de diciembre del 6 el 8 y demás pues que nada que había que dejarlo ya para el siguiente o sea estas son las cosas que pasan con la seguridad social y estoy segura de que el se hacía puente según mis cuentas tenía que haberme controlado sobre el lunes o martes y hacerme la inseminación el jueves jueves que no era festivo era festivo el miércoles y el viernes y él me dijo que me tenía que controlar el miércoles y el viernes las dos otras veces que lo he intentado no me salían las cuentas de esa manera entonces eso es que se hacía puente se engancha cinco días y a mí que me den y ya está y es que encima me dice que bueno que no es muy habitual el quedarse embarazada con la primera inseminación yo no sé si eso lo hizo para tranquilizarme pero eso no me tranquiliza en absoluto porque porque si no suele ser muy probable en la primera eso es porque las las hormonas que te van dando digamos que va preparando el cuerpo y al final pues ya funciona con lo cual si este mes no hacemos nada que no me ha dado ningún tipo de hormona ni de nada es como echar un paso atrás y la siguiente vez va a volver a ser la primera y la voy a volver a perder y ya son dos oportunidades de cuatro que tengo de inseminación con lo cual pues salir bastante cabreada de allí la cuestión es que ya lo he asumido que no iba a ser mi regalo de navidad hay que esperar ahora al siguiente ciclo pues la parte positiva es que tengo una nueva oportunidad de que haya más ovulación y me puedan venir gemelos y además el día 22 es el último día de trabajo con lo cual luego con las vacaciones no pasa nada si tengo que ir que calculo que será más o menos por ahí porque ya no me van a descontar horas de médico y luego ya empieza un nuevo año y vuelvo a tener horas disponibles y es que este mes en la nómina me han descontado 76 euros por las horas que he perdido porque es que cada vez que voy pierdo cuatro horas y encima esta última vez que he ido es que ese ha sido el cabreo también he tenido cuatro horas para que me ver a que no le venía bien hacerlo o sea no me puedes decir que llame por teléfono y ya me cuentas qué tal te va el calendario y decirme pues ven hasta aquí o no vengas hasta aquí es que no piensan más allá o sea ellos están en su puesto de funcionario donde trabajan de lunes a viernes y donde no les descuentan este tipo de cosas y no piensan más allá no piensan en nosotros incluso le pregunté a ver si no tenía forma de hablar con ellos de alguna manera cuando tuviera alguna duda porque como yo me tenía que volver a poner esas pastillas de progesterona si estaba embarazada hasta pues nueve de diez días que tuviera que ir a verle a él yo tenía la duda de que me daba negativo el test pero no me venía la regla con lo cual yo no sabía si seguirme poniendo las pastillas o no y me hubiera gustado poder llamarle por teléfono y preguntarle y no tenía forma de comunicarme con él entonces le dije a ver si tenía forma de poder hablar con él pues para una consulta y me dijo que no que tenía que pedir cita y o sea para una consulta digo de ese tipo digo tengo que pedir cita y la enfermera que se ve que tiene un poco más de cabeza la mujer se les dijo pero esta chica viene desde 100 kilómetros y el médico sí bueno pero si llamas a lo mejor no estoy yo a lo mejor está solo la enfermera cogió la enfermera y me dio el teléfono o sea si yo tengo una pregunta pues y hablo con ella porque no está pues luego yo puedo quedar en llamarla a ella otra vez pues dos horas más tarde cuando haya podido consultárselo a él pero es que ningún miramiento en ese sentido que es que no lo entiendo es que yo creo que no sé si no les da o si realmente les damos completamente igual pero bueno la semana que viene nos toca una receta saludable y a la semana siguiente pues ya os cuento a ver qué tal va evolucionando todo venga pues portados bien besitos y